Este año 2023 se conmemoran 50 años del fallecimiento de Pablo Picasso, uno de los artistas más importantes del siglo XX. La vida de Picasso estuvo llena de interesantes anécdotas. Una de las primeras y que él mismo contaba, dice que al nacer lo dieron por muerto, así que lo hicieron a un lado para atender a su madre. Sólo su tío Salvador, médico de profesión, tuvo la iniciativa de echarle una bocanada de humo de su puro, haciendo así reaccionar al recién nacido que rompió en llanto. Gracias a la afortunada acción del tío Salvador, podemos disfrutar hoy de obras como el famoso Guernica, el misterioso El Sueño y muchísimas obras más. ¿Conoces más anécdotas de Picasso? Déjamelas en los comentarios y comparte.